Eugenio Derbez le advierte a Alessandra Rosaldo que no le podrá cumplir en lo que resta del año. El protagonista de la familia peluche, Eugenio Derbez, reapareció en sus redes sociales para felicitar a su esposa Alessandra Rosaldo con motivo de su cumpleaños número 51. Y aunque la felicitación fue muy bien recibida por la cumpleañera y sus seguidores, en el mensaje el comediante le da a entender a la actriz y cantante que por un tiempo no va a poder ni siquiera darle un abrazo y mucho menos cumplirle como marido. Después de haber sido sometido a una delicada operación para tratar de salvarle el brazo, Eugenio Derbez deberá guardar reposo por varios meses. Y aunque según los doctores se está recuperando muy bien, el comediante sabe que no podrá llevar una vida normal durante el tiempo que durará el tratamiento. Pero la caída y operación de Derbez no podía haber llegado en un peor momento porque por un lado tendrá que abandonar varios proyectos en los que se encontraba trabajando por lo que sus ganancias se verán fuertemente afectadas y su reputación también porque por descuidado quedará mal en el trabajo. Y por el lado personal también es un mal momento porque todos sabemos que desde hace meses su relación con su actual esposa Alessandra no ha ido muy bien y en más de una ocasión la prensa ha hablado de una posible separación de la pareja. Y hasta se llegó a mencionar que los problemas eran tan serios que estaban a punto de divorciarse. Según una reconocida plataforma de noticias, uno de los principales problemas de la famosa pareja son las infidelidades de Derbez. Además de que el comediante quería que la ex vocalista de Sentidos Opuestos dejara de trabajar y se dedicara únicamente a los labores del hogar y a cuidar a su hija Itana. Pero después de varios años de ser ama de casa, Alessandra decidió que ya era tiempo de retomar su carrera musical y regresar a los escenarios. Y así lo hizo, por lo que en el momento del accidente de su esposo, ella se encontraba de gira en México como parte de la gira Noventas Pop Tour, mientras él estaba de viaje con su hijo Badir en Atlanta, Estados Unidos. Eugenio y Alessandra acaban de cumplir 10 años de casados, pero una buena parte de su relación la han pasado separados debido al trabajo del protagonista de No se aceptan devoluciones, que en ocasiones se tiene que ir por varios meses, lo que ha provocado que la relación se enfríe y el amor se acabe. En este momento, Alessandra sigue en la gira de Noventas Pop Tour y según su calendario, ella queda libre hasta noviembre. Pero después del romántico mensaje que Derbez le dedicó con motivo de su cumpleaños número 51, donde le dice públicamente que no la puede festejar como ella se merece, quizá la cantante decida quedarse más tiempo lejos de su fracturado marido. Porque entre la operación y el desamor, quizá es momento de que Rosaldo comience a buscar un reemplazo para Derbez, que la valore más y que no le impida seguir trabajando, y que también le cumpla como marido, porque el mensaje de Eugenio parece más un pretexto para no estar cerca de ella que un mensaje de amor. A fin de cuentas, a Eugenio Derbez le queda como anillo al dedo su accidente y posterior operación, porque ahora ya tiene la excusa perfecta para mantener alejada a su esposa Alessandra Rosaldo y seguir con sus infidelidades. En una de esas, y nos enteramos que su accidente fue de mentiras, como su boda con Victoria Rufo. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote. ¡Gracias!